Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quieran, y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas besos, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quieran, y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas besos, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Música 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 Gracias por ver el video.